Leía en el Facebook y en el Internet de un oficial tropper, no sé si alguien lo vio también. No sé si fue ayer en estos días, no sé decir si fue en Laredo o fue aquí en frontera del Valle de Texas, pero su equipo de radio no tenía buena señal porque donde andaba era algo así como desértico. Bueno, a lo que voy es a esto, se topó con unos criminales y estuvieron a punto de matarlo. Pero bendito sea el Señor, bendito sea Dios, que pasó un buen samaritano, ¿a qué me refiero con un buen samaritano? Que pasó un buen hombre civil que no tiene nada que ver con los hombres de azul que son ustedes. Y se ve en la fotografía, donde este oficial tropper está abrazando al hombre que le ayudó, pero lo abrazaba yo creo como si fuera su esposa, pero como agradecimiento, porque le ayudó. ¿A qué voy con esto? Aquí quiero llegar con esto. Hay una palabra aquí en la Biblia que dice que venían discutiendo entre el camino, venían disputando, más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Está hablando de los discípulos de Jesús. Entonces, el Señor se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. A veces nosotros, nuestra carne, por así llamarlo, queremos ser reconocidos siempre. Queremos que siempre nos sirvan. Queremos que todas las luces, todos los reflectores nos estén viendo. Pero, mientras Dios esté viendo tu función, mientras Dios esté viendo tu labor, aunque el hombre en la tierra no te reconozca, el premio te lo va a dar Dios. Y Dios ha dicho, el que quiera ser el mayor, tendrá que servir a todos. Yo bendigo la vida de los hombres de azul, que son cada uno de ustedes. Pero, en especial, bendigo la vida de aquellos grandes hombres de valor, me refiero a los oficiales de policía aquí, que tienen 15, 20 años, 30 años, ofreciendo su servicio a esta comunidad. Y uno de ellos es el Chief Commander. Y no es por barbearlo, porque tú puedes decir, es que tú llevas una buena amistad con él. También puedo mencionar al oficial Martínez. También puedo mencionar a otros de ustedes que tienen también una trayectoria. Alguien dijo, por ahí, que la experiencia hace la diferencia. Yo ahorita veo algo en ustedes, ustedes son nuevos. Y veo que ustedes traen su libretita y están apuntando todo lo que el Chief está diciendo. ¿Es correcto? Mas no lo veo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la experiencia. ¿Es correcto lo que digo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, la experiencia que Dios le ha dado al comandante y al sargento, ustedes deben de acercarse con ellos. Para que esa experiencia, ese conocimiento, ellos se las transmitan a ustedes. No sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Dice un dicho, que el que buen árbol se arrima. ¿Qué dice? No, no, Dios ha dicho. Que el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cubre. Sin embargo, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Que tú y yo tenemos que andar con sabios, para que esa sabiduría se nos transmita, se nos pegue. Aquí tenemos que servir. Y lo más hermoso de ustedes, hombres de azul, es que la comunidad allá afuera, la comunidad allá afuera, cuando los mire, los mire con aprecio. Los mire con cariño y los mire con respeto. Yo he platicado con varios chiefs de varias dependencias de aquí del Valle. Y estoy orando al Señor para que me abra la puerta también de San Juan, Texas. También para ir a orar por los hombres de azul de San Juan, Texas. Y les digo yo que aquí, no es como en México, Sargento Domínguez. Allá en México tú ves a un policía y le tienes miedo. Le tienes miedo. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con mucho respeto, sin ofender a nadie. Sin embargo, gracias a Dios que aquí en este país de Estados Unidos, al menos hasta ahorita, cuando yo veo a un hombre de azul, siempre, 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 siempre me ha ayudado, me ha servido. Nunca se ha propasado su autoridad que Dios le ha dado, como este uniforme. El oficial fue a cenar hace días, ¿verdad? Y llegué yo a mi trabajo y no lo reconocía porque decidirse es muy diferente. Ustedes cuando están vestidos, como el chico que lo había detrajeado, ¿sabes? Y le digo, wow, este es un diputado, es un mayor. No, 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 no lo reconocí porque se ven bien diferente. ¿Sí, sí, sí, estás de acuerdo conmigo? Y, 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 y digo, wow, se ve usted bien, bien, bien diferente y me, y me, y me, y me saluda. Eso, eso, eso es el, 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 el servicio, el que, el que, el que, el que la gente siempre te vea y que tú siempre lo, 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 lo arropes con ese cariño, con ese servicio, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Hace noches pasó un detalle oficial. Yo llegué a mi trabajo y llegué limpiando el parqueadero. Allí en el restaurante norteño, yo entro a las 10 y estaba, estaba un carro parqueado, pero estaba mal parqueado, estaba con las luces prendidas, los cuartos. Y era un hombre atlético, así como el oficial, este, Garza, un hombre atlético, así, 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 así como yo, así. Y traía la camisa de plantes. Pero yo pensé, yo, mi pensamiento, yo andaba, yo andaba recogiendo el parqueadero. Y mi pensamiento fue, viene por alguien, de, de los compañeros, ¿no? Viene, viene por alguien, viene por alguna mesera, qué sé yo, ¿no? Porque entra gente nueva y ahora está ahora. Pero resulta que se fueron todos los compañeros del trabajo. Y ya la que yo, y cerré, y apagué las luces. Y ese hombre no se iba. Y aún seguía el carro ahí parqueado. Entonces ya me fui yo para atrás a la cocina a prepararlo, la barrajo, el menú, el menú. Y ya cuando vuelvo otra vez acá al frente, seguía el carro, pero ya con las luces apagadas. Y traía los virus oscuros. Entonces dije, esto ya no me gustó. Y hablé a por teléfono. Y bendito sea Dios, que inmediatamente así mandaron a una unidad. ¿Quién fue usted, va? ¿Quién más fue? ¿Usted también? ¿Verdad? Ustedes son testigos. Es bien hermoso como cuando hablas y que hay testigos porque hay mayor credibilidad, ¿no? Porque a veces, a veces ya somos así como que a veces echamos mentiras y ya la gente ya no cree en nosotros. Decía mi padre que un hombre valía, no por su dinero, el sargento Dominguez. Mi padre, que en paz descansa, me decía, ¿sabes lo que le hace valer a un hombre, hijo? Me dije, ¿su dinero, pa? Dijo, no. ¿Sus estudios, pa? Dijo, no. Dije, ¿qué? Me dijo, su palabra. Su palabra, dice el primero. Lo que hace valer a un hombre, a un hombre de respeto, de autoridad, es su palabra. Es un ejemplo. Si yo le digo al oficial, el próximo viernes yo te voy a regalar una Biblia. Es un ejemplo. Y si llega el otro viernes y llego yo y no le traigo nada, no regalo nada. ¿Dónde está mi palabra? No sé si me explique. Volviendo a esto, cuando llegan los oficiales, inmediatamente salgo yo con ellos y me dice el oficial, ¿no hay nadie en el carro? Dije, pues es que ya había alguien. Le dije, no, es que ya no hay nadie. Y venía por la avenida Harrison caminando de sombra atlético, ¿me acordás, oficial? Venía caminando. Y dice, hey, ese es mi carro. Pero lo vi como que medio nervioso. Dijo, ah, hoy te llamaron a levantar, dije, los oficiales y todo. No, bendito sea Dios, para no hacerles tanta historia larga, porque tienen que ser salir a patrullar. Le ayudamos a cambiarle la llanta de su carro, porque traía punchada la llanta oficial. Y le ayudamos. Y me dice el chief commander en confianza, me dice, ¿cómo, bro? Si estaba bien atlético, no pudo cambiar la llanta. ¿Verdad que no podía cambiar la llanta? ¿Verdad que no pudo? No sabía. ¿Verdad que se la cambiamos en, yo creo que en menos de 10 minutos, se la cambiamos la llanta de volante. Y se fue, ¿cómo se fue? Bien contento. ¿Cómo se fue? Oficiano de Donado, bien contento. Agradeciéndonos. Viendo que el uniforme de oficial, eres un servidor. Que la autoridad que Dios te ha dado de este uniforme, que la gente te vea que eres un servidor. Y que tu autoridad, que tu autoridad no la vas a, no te vas a aprovechar. No sé si me estoy explicando. No te vas a aprovechar de la autoridad de tu uniforme que Dios te ha dado. Porque eres un servidor. Y entre más tú sirvas a tu prójimo, el Señor más, más te va a bendecir. El Señor más te va a respaldar. Aunque aquí en la tierra haya injusticias. Aunque a veces no nos reconozcan nuestra labor, pero el Señor todo lo mira. ¿Estamos de acuerdo, oficial? Con la vida que Dios te da, con la salud que Dios te da. Este hombre de Dios, veintitantos años de servicio aquí y otros años en el ejército. Y mira, todavía bien sano, bien fuerte. Bendito sea Dios. ¿Quién hace eso si no es el Señor? La oficial González la sacaron varios días porque se sentía mal. Y mira, hoy está de regreso. ¿Quién hace eso, bendito sea Dios? No sé si, si, si me estás entendiendo. Ustedes, Dios los ha puesto para servir a esta comunidad. Y ustedes tienen que servir allá afuera. No tienen que aprovecharse de su autoridad, de su traje. Y la gente los va a amar. La gente los va a honrar. La gente los va a mirar con cariño y con aprecio. No sé si tú viste la cara oficial desde lo joven ese atlético. Cómo se fue bien contento, bien agradecido con nosotros. Pues muchas gracias, rico. Muchas gracias. En menos de diez minutos le habíamos cambiado la llanta a su casa. A eso es a lo que Dios dijo, Jesús dijo a sus discípulos. Que el que quiera ser el mayor, tendrá que servir a todos. ¿Me explico? El que quiera ser el mayor, tendrá que servir a todos. Es bien hermoso cuando tú tienes ese espíritu de servicio, de servir. Es bien hermoso. No cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. Porque estamos bien prestos nosotros, bien dados, a que todos nos den, a que todos nos sirvan. A sentarnos nomás en la mesa y que ya esté todo listo. No, 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 no. Muchas veces hay gente que no sale en las fotos. Escucha lo que estoy diciendo. Muchas veces hay personas que no salen en la foto, oficial. Pero que contribuyeron al éxito de eso que se llevó a cabo. No sé si me entendieron. ¿Si me entendieron? Hay gente, hay gente, hay gente que trabaja atrás de él. Que muchas veces no es reconocida. Pero Dios está viendo su labor. Una vez dijo un sabio, dijo, a mí no me interesa que el hombre que sea visto por el hombre. A mí me interesa ser visto por el Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darles gracias a Dios. Me da gusto volver a verlos a todos. Que Dios los siga guardando. Si tienen la oportunidad de meterse mañana al internet. Y tienen la oportunidad de ver eso que les platiqué del oficial Troper. Donde está bien agradecido con este civil. Con este hombre hermoso que le ayudó. Con esos criminales que estuvieron a punto de matar, de quitarle la vida. Yo me imagino a veces muchas cosas. Siempre mi imaginación va siempre más allá. Y digo yo, digo yo, ¿qué pasaría? Porque mira, dice un dicho bien regiomontano que de la mesa, del plato a la boca, se cae la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hablamos, hablamos y cuando está la acción, nos escondemos. Pero, pero, pero oficial Rivera, yo siempre me imagino más allá y digo que Dios nunca lo permita. Que el día de mañana el oficial Martínez, un ejemplo, llegue a estar en un tiroteo. En un tiroteo. Es bien hermoso cuando inmediatamente vas tú como tu compañero y le brindas el apoyo. Y le brindas la ayuda. Y un día, un día él te va a abrazar y te va a decir, gracias oficial Rivera, porque me salvaste la vida. Gracias comander Guajardo, porque me salvó la vida. A eso es a lo que me refiero. Mira, ahorita en la policía de Puerto Rico, están tratando de quitar la oración, porque también están yendo capellanes a orar por los oficiales de Puerto Rico. Y ahorita, ahorita se fueron a corte, oficial Rivera. Se fueron a corte, porque están pidiéndole la entrada al capellán para que vaya a orar por los oficiales. Y da un testimonio oficial de rango alto y dice, yo tengo 28 años aquí en la policía de Puerto Rico. Y siempre han venido a orar por nosotros. Y no queremos salir a trabajar, a patrullar, si no nos bendicen con una oración. Porque la oración es bien importante. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios. Por la vida, Señor. Por la vida de los hombres de azul. Que, Padre, que siempre, cada día, Dios, que salen a trabajar y a patrullar, exponen sus vidas, Dios. Guárdalos, Padre, te lo ruego. Guardalos, oficial Garza, donde quiera que él pueda estar ahorita. Gracias, Señor, porque has traído sanidad al oficial González y porque está de regreso, Dios, en este gran equipo. Gracias, Señor, por el comandante Valdemar Guajardo. Gracias por el sargento Domínguez. Gracias por el oficial Rivera. Por el oficial Morales, Señor. Por el oficial Martínez. Gracias por la vida, Señor, de los oficiales nuevos, Dios. Que tú les des gracia, favor y sabiduría, Señor, delante del chip Jeffrey Addick, Señor. Y que ellos destaquen, Padre, como unos hombres de valor, de integridad, de coraje, Señor, de lealtad, de integridad, Dios. Bendice, Señor, a la policía de Harlingen, Dios. Te lo ruego con todo mi corazón, Padre. Sea tu respaldo, tu cobertura y tu protección sobre cada uno de ellos. Bendice, Señor, al presidente de esta nación, a Donald J. Trump, Señor. Dale sabiduría. Dale sabiduría, Señor. Señor, este hombre está regresando la oración a la Casa Blanca. Este hombre, Señor, ha puesto al frente de la Secretaría de Educación a una sierva tuya, Dios. Que va a abogar para que regrese la oración a las escuelas. Señor, esta nación, Padre, tiene que regresar a ti, Dios. Y tenemos que reconocer que tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Dios, por la vida y la salud que le has dado a cada uno de los oficiales. Gracias por esos reconocimientos que recibieron parte de parte del Chief Jeffrey Adich, Señor, el Oficial Martínez, entre otros, el Chief Comandero, Anemar Guajardo. Gracias, Dios, que tu bendición vaya con ellos ahorita que salen a trabajar. Y que ellos puedan terminar el turno, Señor, en bendición. Y que puedan regresar con bendición a sus hogares, Padre. Gracias te damos, Señor. Sea tu bendita sangre rociada sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.